Buenas noches amigas y amigos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy atractivo, con dos invitados de lujo, el desarrollo del deporte en la Ciudad de México y concretamente el día de hoy tenemos a dos invitados de lujo, que nos acompaña, y es el ingeniero Reinaldo Salazar Molina, y el licenciado José Torres Navarrete Arriaga. Mucho gusto, licenciado, es doctor en Derecho también, por la Universidad de París. Ahorita vamos a dar en forma muy sucinta la semblanza de nuestros invitados, para que nuestro público conozca la categoría de las personas que este día nos están acompañando. El ingeniero Reinaldo Salazar, nace en la Ciudad de México en el año 1955. Practicó fútbol, voleibol, natación y ajedrez a partir de 1974, y se inició la práctica de Taiwando como disciplina marcial y a partir de 1976 como deporte de alta competición. Desde 1974 hasta 1982 fue campeón nacional en su categoría, peso gallo y peso pluma. Así es. Participó en campeonatos norteamericanos de 1976 a 1982, panamericanos de 1978, y mundiales de Taiwando en 1977 a 1979, donde ocupó los primeros lugares. En 1979 participó en el cuarto campeonato mundial de Taiwando celebrado en Stuttgart, Alemania. México fue su campeón del mundo por equipos y logró que hasta la fecha no se ha podido superar. Ah, caray, desde 1979 a la fecha no se ha superado. Ahora en el campeonato mundial en Puebla, hace año y medio, quedó México en tercer lugar. Ah, qué bien. Sí, es una disciplina que ha tenido mucho auge y que nuestros deportistas, que por cierto es papá de dos medallistas mexicanos. Olímpicos. Olímpicos. Y Oscar Salazar. Fíjense nada más, qué orgullo. Lo dice con mucho orgullo y creo que es un orgullo que comparte con todos los mexicanos. Qué bueno. Sí, pues más que nada es un logro de México y de la familia, y sobre todo porque en ese entonces pues hubo cuatro medallas nada más en Juegos Olímpicos de Grecia, Ana Guevara, Belén Guerrero y los hermanos Salazar. Ah, qué bien. Pues uno de los, dos de los cuatro medallitas son sus hijos. Sí, así es. Qué bien. En el 2003 participa como entrenador de la Selección Nacional Olímpica para Atenas 2004, consiguiendo dos medallas olímpicas en ese deporte plata y bronce. Plata y bronce. Son las que se refieren. Sí. Como entrenador. Como entrenador. En el 2006 gana el Premio Nacional del Deporte por los resultados de J.O. de Atenas, de los Juegos Olímpicos de Atenas. De Atenas. En Juegos Olímpicos de Bellín 2008 participa como entrenador en jefe de la Selección Nacional Olímpica, donde se obtienen dos medallas de oro. María Espinosa y Guillermo Pérez. También muy conocidos por todo nuestro público. Actualmente el ingeniero Reinaldo Salazar Molina organiza congresos, concursos, seminarios y conferencias de Taiwondo dentro del ámbito deportivo a nivel nacional. Sigue vigente y le ha dado muchos premios a México. Pues sí, es el deporte que nos apasiona, nos gusta. Qué bueno para que vean que no todo en la vida es fútbol. Sí, ¿verdad? Bien, y también tenemos a nuestro invitado, doctor en Derecho, José Torres Navarrete Arriaga. Él es abogado por la UNAM y doctorado en la Universidad de París, Francia, catedrático, universitado de Derecho Internacional Público y Privado. Autor de libros como Curso de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, Apuntes de Cátedra. Y en 2012, Tradición Marcial, La Oculta Sabiduría de las Artes Marciales. Interesante el título, ¿sí? Es desde el punto filosófico de lo que va atrás de todo lo que son las artes marciales. Atrás y adelante, porque eso es lo que motiva el arte marcial. No es el dar golpe, sino toda la filosofía que lleva adentro. Todos los movimientos tienen un porqué. Entonces, sí, eso es... Ese es el libro que tenemos ahí. Ese es el libro. A ver, la tradición marcial, la oculta sabiduría de las artes marciales. No sé si lo puedan enfocar. Para que lo vean en su público. Pues muy interesante. Saber todo el aspecto filosófico que lleva las artes marciales. Pues sí, los vamos a comprar para ver todo esto. No es nada más el hecho del arte marcial en sí, sino toda la filosofía que lleva atrás. Se inició en la práctica de artes marciales en la Asociación Mexicana de Karate Do. ¿Sí está viendo? Sí, sí, así es. En el año de 1966, en los estilos de Karate Do, Chito, Chiu, usted me corrige. Sí, sí, así es. Bien, Chito Khan, con los maestros Murata, Matsurata y Yato, obteniendo el grado de tercer grado, Kiu, en la cinta marrón, para continuar después en el año de 1969, en la misma Asociación Mexicana de Karate Do, en la práctica del Taiwando, bajo la tutea del profesor Dai Wong Mon, en el estilo Mu Dun Kwan. Así es, Mu Dun Kwan. Perdón si no lo... No, 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 sí, claro. En mayo de 1973, obtuvo el grado de primer Dan, otorgado por el fundador de la Escuela Mu Dun Kwan, de Corea, maestro Wan Ki, habiendo recibido el mismo gran maestro, el grado quinto Dan, que actualmente ostenta. Como competidor de 1967 a 1969, participó como miembro del equipo de combate de la Asociación Mexicana de Karate Do. En 1970 a 1974, participó en casi todos los torneos nacionales abiertos, celebrados en México, logrando, en la mayoría de ellos, quedar dentro de los primeros tres lugares. Así es. En 1973, fue designado jefe del equipo que representó a México, en el primer campeonato mundial de Taiwando, celebrado en Seúl, Corea, en 1973. Sí, ese fue el primero ahí donde... El primer campeonato en Corea. Cuando se fundó la Federación... La Federación Mexicana de Taiwando. Mundial. Ah, Mundial de Taiwando. Fue interesante. De 1973 a 1975, fue designado capitán de la Selección B del equipo de competencia de Mu Du Kuan en los torneos nacionales. Como instructor, en 1973 a 76, fue instructor de Taiwando en la Fuerza Aérea Mexicana, en el batallón de paracaidistas, formando el equipo representativo de competidores, obteniendo siempre los primeros lugares. De 1973 a 1976, también fue instructor de Taiwando en el Deportivo Coyuya, iniciando con ello la instrucción a nivel popular en deportivos e instituciones públicas. Integraron también el equipo de competencia representativa de esa entidad, que logró también los primeros lugares de competencia. O sea, qué interesante. Sí, sí. Y se empezó a popularizar en Taiwando y empezó a la gente a acudir. Y como consecuencia de esto, pues ya tenemos medallistas olímpicos. De 1983 a 1990, instructor de la Escuela de Centro de Artes Marciales Insurgentes, que se ubicó en el edificio de lo que había sido la Escuela Central, fundada desde el año de 1958 en las calles de Insurgentes y Hermosillo. ¿Esto es la Colonia Romo? Sí, sí. Aquí, aquí. Aquí, directo, aquí. Aquí, en Bajío de Hermosillo, está aquí. Y desde el punto de vista administrativo, en 1973 participó como delegado de México en la asamblea que fundió la Federación Mundial de Taiwando. Así es. Como comentábamos. En 1976 participó también como miembro fundador de la Federación Mexicana de Taiwando. De 1979 a 1990 fue delegado de México en los campeonatos mundiales y Copas del Mundo celebradas. En 1980 participó en el proceso de formación de la Unión Panamericana de Taiwando. En 1988 a 1990 fue designado miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Mundial de Taiwando como representante para el área de México y Sudamérica. Aquí le ayudó sus estudios de derecho internacional. Pues, de alguna manera sí. En 1998 fue designado como fundador de Mu Du Kuan, Kuan Yang Nim, Kuan Ki, para la formación de la Federación Mexicana de Subang Du. Subang Du. Subang Du. Si es que lo pronuncio como en inglés. Sí. No estoy familiarizado tanto con el lenguaje oriental. Actualmente tiene el cargo de director del Comité Técnico Administrativo de la Federación Mexicana de Subang Du. Sí, así es. Pues esto es la semblanza de nuestros invitados de hoy. Así es que, bueno, tenemos tema. ¿Qué opina este licenciado Sergio Aguayo sobre el desarrollo del deporte en la Ciudad de México concretamente y de la disciplina de Taiwando? Bueno, primero felicitar a nuestros invitados. Son una institución, cada uno de ellos, en lo que es este deporte y en las artes marciales en el país. No solamente en el país, en el mundo. A nivel internacional han fundado, ya fundado sobre todo el doctor Torres Navarrete, pues estas asociaciones internacionales que tienen que ver con estos deportes marciales. Y vaya, pues en México yo tengo muchas inquietudes respecto al tema, porque siempre vienen Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Copas FIFA. En fin, en los deportes nosotros como mexicanos estamos ávidos de triunfos. Triunfos que se detonan mucho de manera individual casi siempre, no colectiva. Y en donde tampoco hemos, digamos, avanzado en los últimos años. Se dice que el deporte en un país va de la mano con el desarrollo económico del mismo. Un último ejemplo, quizá lo vimos con el caso de España. España entra a su proceso de democratización, en concreto en la era de Felipe González. Y en el año de 1992 llevan los Juegos Olímpicos a Barcelona. Y me parece que es donde España empieza a tener un repunte, un despunte a nivel internacional en muchos deportes. Lo vimos ya después empezando a sacar tenistas profesionales y luego ganaron la Eurocopa y luego ganaron el mundial en básquetbol. Entonces, quizá sí sea cierta esa teoría, pero hemos visto que el deporte muchas veces en la Ciudad de México, sobre todo sentimos en ocasiones que las federaciones y luego el acaparamiento por muchos años respecto de las instituciones del deporte, como la organización OMB, que solamente las representa una persona. Y entonces, creo que eso es a veces lo que mantiene en el estatismo, digamos, a los deportes y a los deportistas en México. No sé si ustedes compartan esta opinión. Claro que sí, compartimos esa visión, ese, pues vamos a decir, rezago que ha tenido nuestro deporte, por cuestiones de organización. Vale la pena mencionar que en mayo de 1969 llega el maestro Daewon Moon aquí a México, invitado por el doctor Moon Dragonical. Y forma esta nueva asociación, Modocuan, donde el maestro, pues es uno de los pilares de esa nueva asociación. Y se dan a la tarea de fomentar este nuevo arte marcial, esta disciplina deportiva. Y tuvo inmediatamente muchos adeptos, por muchas razones. Pero yo creo que una de las mayores es la efectividad con que se practicaba el deporte. Era realmente un deporte realista. El carácter del mexicano también ayudó mucho a que se arraigara en los estatus sociales del mexicano. ¿Por qué? Pues somos agarridos, somos gente de carácter. Entonces eso ayudó mucho a que el taekwondo se diseminara y fuera teniendo muchos adeptos a nivel nacional. El otro factor que creo que detonó también la práctica masiva de este deporte fueron los buenos resultados que se dieron desde al principio, ¿verdad? Puntábamos con muy buenos representantes de esta disciplina que, pues, desde el primer campeonato mundial empezaron a dar buenos resultados. Y eso le dio mucha difusión, promoción por los resultados que se dieron. Se habló por el resultado y con eso también se diseminó. Así es. Aquí en nosotros como mexicanos no nos gusta ser triunfadores. Y es una de las disciplinas que le han dado galardones a nuestro país. Y eso es muy importante. Comentaba el licenciado Aguayo que en un principio que México está ávido de triunfos a nivel internacional, de reconocimientos internacionales, y es una disciplina que a la fecha, pues, sí nos ha dado bastantes satisfacciones y esto, pues, ha provocado, pues, que se vaya diseminando en toda la república, que la gente se vaya haciendo, pues, afecte a este tipo de deporte. Algo importante que me gustaría comentar a nuestro invitado. Doctor, usted cuando habla de disciplina, cuando habla de filosofía, ¿qué es lo que enseña el Taiwando a las nuevas generaciones sobre el aspecto filosófico, sobre el aspecto de llevar una disciplina y no únicamente algo de agresión y de golpe, sino más bien todo lo que te haya aparejado, un aspecto filosófico, una simbología, un significado de todo lo que encierra este deporte? Doctor, pues, mire, es que hay mucho que hablar en relación a las artes marciales, porque efectivamente no se trata de dar golpes, no se trata nada más de tirar patadas o una cuestión de agresividad, ¿no? Aunque de alguna manera está relacionado con la defensa personal, pero en realidad ahora el Taiwando es un deporte, es un deporte únicamente, y por eso es que en el libro decimos la tradición marcial que es distinto, porque el fundamento del arte marcial, pues nada tiene que ver con con esa función tan, 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 ni de competencia, ni de agresión, realmente está, es parte de estar en armonía con el universo. Y aquí lo curioso es que, cuando por ejemplo hacemos el libro, es porque nos damos cuenta que a nivel general, y mundial, ¿eh?, no solamente en México, si se le pregunta a estos practicantes de altos grados, y les dice, bueno, denme una definición, ¿qué es el arte marcial?, y generalmente todos de repente dicen, es un arte de vida, bueno, ¿pero un arte de vida por qué?, ah, bueno, porque me ha enseñado a ser mejor, y lo único que sacan son los principios, el desideratum olímpico, ¿qué voy a ser mejor?, ¿qué voy a ser mejor competidor?, ¿qué voy a ser ordenado?, ¿disciplinado?, que eso es lo que cualquier deporte, pero no, es que el arte marcial es una disciplina que tomando como figura a los guerreros, porque bueno, ahí está una cuestión de vida, nos enseña a estar en equilibrio con nosotros mismos, en armonía con el universo, y en paz con la sociedad, no nada más como simples postulados, hay toda una realidad, en la práctica se va dando esa forma de equilibrar a uno mismo, que es muy importante, y todos esos elementos están basados en la operación o el funcionamiento del universo, todos los movimientos, el aprovechamiento de la fuerza, la respiración, la meditación, todo en base a las leyes universales, toda la práctica está fundamentalmente pensada, desarrollada, porque es hace más de tres mil años, en el movimiento de los animales, en, por ejemplo, los chakras, los principios de energía, la posición de los astros, todo, toda esa filosofía que se desarrolla en Oriente como conocimiento astrológico, viendo al individuo como parte de ese universo. Aquí el problema es que el hombre ha dejado de verse a sí mismo como parte de la naturaleza, como quien dice, ahí está la naturaleza para servirme a mí, ¿no? Cuando es al revés, somos parte de la naturaleza, entonces queremos enseñarles, ¿no?, a este, casi a la naturaleza, pero bueno, pues ahí tenemos ahí estos, estos fenómenos naturales, ¿no?, los huracanes, estos tsunamis, que llegan y acaban con todo mañana, es la fuerza de la naturaleza. Entonces, de lo que se trata es de estar en armonía con el universo en todo este tipo de movimientos. Y aquí yo quisiera agregar, saliendo a una desgregación a lo que decían hace un momento, porque yo tengo ahí mis asegúnes cuando dice usted, efectivamente hay muchos que dicen que según ese desarrollo económico, social, económico, eso repercute en el desarrollo del deporte. Y hay una dosis de razón, pero ¿qué diríamos entonces de Cuba? Y yo creo que no es tanto eso, sino que en esos países que empiezan a desarrollarse, como el caso de España, empiezan a darle mucha atención al deporte, a la difusión. Y aquí en México lo que hemos tenido es un gran desorden, no obstante que es un deporte que es muy aceptado por toda la juventud, tenemos muchos practicantes muy buenos, les gusta, son aguerridos, lo sienten, y eso hace que se promueva mucho, pero de una manera desordenada. Y tal vez si tuviéramos orden y atención en la práctica, que aquí, bueno, de lo que decíamos, por una parte de la parte filosófica, que bueno, es importante, pero el taekwondo es solamente deporte. Ahí ya se perdió toda esa idea de por qué de estar en armonía, aquí es puntos y hay que ganar, como en toda competencia, ¿no? Pues el deporte tiene que seguir las reglas del que lo inventó, o del que lo hizo, en este caso, del que lo hizo deporte, ¿no? Bien, amigos, pues vamos a pedirles que nos acompañen a ver un documental que les tenemos preparado, tarda alrededor de dos minutos, y esperemos que regresen con nosotros, no nos tardamos mucho para seguir platicando con nuestros invitados de lujo. No se vayan, regresamos. Precisamente para entender a detalle estas nuevas disposiciones, y por supuesto, el principal impulsor de estas modificaciones a la Ley de Cultura Física y Deporte es el diputado del PRI, Gerardo Lisiague, que está con nosotros en este estudio, a quien le agradezco mucho su presencia. Gerardo, ¿cómo estás? Y quiero, Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y con el gusto también, por supuesto. ¿Por qué nace esta iniciativa? Hay quien dice que es una iniciativa que reprime, incluso la izquierda no quiso acompañar este esfuerzo. Bueno, esta iniciativa nace desde que yo llego a la Cámara de Diputados. Cuando se crea la Comisión de Deporte, le solicito al presidente, a Felipe Muñoz, que ya es verdaderamente necesario que legislemos en este asunto. Yo sé que no soy el primero, y sé que hubo otros intentos, por decirlo así, para acotar este tipo de violencia en los estadios, pero que no habían llegado a ningún puerto, y lo que nos lleva es este vacío legal que hay en los inmuebles deportivos de nuestro país. Porque, ¿cuántas veces hemos visto que estos pseudo-aficionados llegaban, lesionaban a la gente, causaban daños en los inmuebles, los detenían, los llevaban al Ministerio Público, y por 200 o 500 pesos al rato los dejaban salir? Lo que vimos en estas imágenes del pasado sábado, que fueron verdaderamente lamentables, es ya lo más grave que ha pasado en nuestro fútbol. Oye, grave también me parece que haya sido, desde mi punto de vista, coyuntural la aprobación, porque tiene que pasar esto, para que verdaderamente entonces sí la tomen en serio y la aprueben. O sea, tenía que pasar esto, que un policía le desfigurara en la cara, para que entonces ya se pusieran a aprobar la ley, que llevaba mucho tiempo ya en el horno. Sí, la verdad es que la presentamos, la iniciativa se presentó el pasado mes de octubre. El presidente de la Cámara la turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Deporte, ¿por qué justicia? Pues porque lleva penas de cárcel por primera vez. Y de deporte porque nosotros somos quienes iniciamos con este proyecto de ley. El 13 de febrero se aprueba en las Comisiones Unidas de Justicia y Deporte 24 votos a favor, 5 abstenciones de todos los grupos de la izquierda, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Y cuando estábamos en este proceso para poder llevar la iniciativa al pleno, se habían querido establecer unas mesas de diálogo, pero pues no se dieron, no participaban, era verdaderamente un tema difícil el poder llegar a coincidencias con ellos. Y entonces lo que se hizo fue pensar que se iba a ir a más tiempo y desafortunadamente, como dices, las imágenes que vemos en pantalla son las que detonan este proceso porque el pasado martes le pedimos al presidente de la Cámara que le diera ya publicación a la iniciativa, al dictamen, no iniciativa, ya el dictamen aprobado y entonces nos dio la oportunidad de votarlo el día de hoy. Pero qué tristeza y qué lamentable, como tú dices, que sea un hecho como este mediático el que haga que la ley se presente cuando está desde el 13 de febrero y cuando la presentamos desde octubre del año pasado. Y que quizá esto no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido. Ahora, otra de las cosas importantes, la ley es un principio, ¿no? La ley finalmente es un principio, pero sin la aplicación de la ley no hay nada. Y para aplicar la ley se necesitan cuerpos de policía verdaderamente preparados. Aquí, por supuesto, un salvajismo tremendo, pero también una incapacidad de la policía para controlar ese tipo de situaciones. Es evidente que no tenemos policías en este país que sepan qué es lo que hay que hacer cuando esto pasa, ¿no? Claro, y la ley lo prevé, ¿eh? ¿Qué dice la ley? El dictamen dice que los cuerpos de policíacos tendrán que recibir capacitación especializada para el manejo de masas y de aficionados en animales deportivos. Y además hace una gran coordinación, Francisco, que antes no existía, con la figura de un comisionado, que la figura ya estaba como tal, pero no existen físicamente los comisionados. Se está proponiendo que haya un comisionado en cada uno de los 32 estados que estaría en las reuniones de coordinación para los eventos y esa figura sería de vigilancia, coordinación y sanción. Es decir, si... Bien, amigos, amigas, ya estamos aquí de regreso viendo este documental y teniendo estos invitados de lujo, bueno, pues no vamos a desperdiciar el tiempo teniéndolos aquí. ¿Qué visión tiene el Taekwondo, qué promoción, qué futuro le ve el Taekwondo en México, ingeniero? Bueno, yo le veo un futuro muy promisorio, pero también hay que ver el aspecto legal. Como dice el maestro, pues el Taekwondo ahora es un juego reclamentado, que así se debe de ver, pero debe estar sujeto a leyes, sujeto a ciertas disposiciones, para que se pueda practicar y desarrollar con cierto orden. Bueno, ahorita mencionaba el diputado Gerardo Lisiaga sobre la violencia en los estados y todo eso. Y vale la pena mencionar que en junio del 2013 se promulgó la nueva ley del deporte, donde se establece claramente el marco legal del deporte en México y pues establece puntos muy claros de cómo se debe de aplicar, cuál es el sentir y cuál fue lo que motivó que se hiciera esta ley. Ahora falta aplicar la ley. Nosotros hemos estado batallando en muchos estados, en muchas entidades, donde no conocen ni siquiera la ley. Hay una estructura definida de las ligas, de los clubes, de los deportistas, para que hagan deportes de una manera organizada, pero comenzando con la misma federación o las federaciones, están muy corruptas, están muy corrompidas. Ahorita estábamos comentando que en otros países, por ejemplo en España, hay recursos para aplicarlos al deporte, recursos federales, y esos recursos llegan hasta los atletas. Aquí desgraciadamente el atleta aporta los recursos para que pueda hacer deporte. Es algo que realmente no lo concibo yo. Una persona para que pueda practicar deporte organizado en el Distrito Federal, tiene que pagar una cuota a la asociación, una cuota a la federación, y aparte pagar su ficha de inscripción a los eventos que convoca la asociación. Vienen siendo alrededor de 5 mil pesos, porque aparte pues es el pago de ciertos uniformes, el pago de las membresías por usar tal o cual marca en los zapatos, y realmente se convierte en la cultura del pago para hacer deporte. Y si se aplica la ley, eso se debe de acabar. ¿Qué opina como jurista y como directivo, y con toda la experiencia que tiene en el deporte, y concretamente en el Taiwondo, de la necesidad de que se aplique en sus términos la nueva normatividad? Es importantísimo, porque el vuelco que da esta nueva ley, es precisamente con el espíritu, con la idea de acabar con esas prácticas corruptas, ya estaban muy enquistados, estaban en Codeme, y Codeme, bueno, es una confederación, donde ya había toda esa estructura de el practicante, el atleta, el club, la asociación estatal, la federación, bueno, la confederación. Pero entonces era una centralización de poder en la Codeme. Entonces, bueno, ha habido, obviamente, federaciones que la han sufrido muchísimo, como por ejemplo la de básquetbol, que todos conocemos, y entonces realmente el básquetbol estaba estancado. Entonces, lo que ha hecho esta nueva ley, es decir, bueno, en congruencia con esa diversidad de poderes, con esa, ya de la federación de Estado, es decir, cada Estado, ahora, antes la Codeme decía, tengo una federación deportiva, y la federación deportiva es la que maneja todas las entidades. Ya le dijeron, no, cada Estado es el que sabe cómo está su deporte nacional, estatal. Entonces, que sea el Estado, cada demarcación, a través del Instituto del Deporte, el que convoque a las asociaciones estatales. Cada uno de ellos, en esa soberanía del Estado, entonces cada uno que ponga sus asociaciones estatales. Pero como en la Federación Mexicana, cuando está tan enquistado ese poder, ese casi-casgo, porque es un casi-casgo, este, lo único que hizo es, ah, ya desapareció Codeme, que bueno, pues antes me vigilaban, ahora ya nadie me vigila. Y la CONADE no hace nada. La CONADE dice, bueno, es que todavía no hay un reglamento, no hay el reglamento de la ley, por eso no puedo hacer nada. Bueno, no, pero no hay vacío. Porque dice, bueno, mientras está, mientras tengas, no salga la ley, bueno, tienes la anterior. Claro. Entonces la puedes aplicar. Y entonces dice, bueno, pues yo no, yo no la aplico. Y entonces, es un desorden total. Y entonces, sí hay recursos del Estado. Pero entonces, con estos recursos del Estado, como nadie le pide cuentas, pues hacen lo que quieren. Y entonces, se vuelve la Cueva de Alibaba, ¿no? Porque entonces ahora te cobro por todo. De tal suerte que, aquella pirámide, en donde estaba sustentada, bueno, obviamente el atleta, es el que empieza a formar. Entonces, ahora está de arriba para abajo. Y el atleta, no se puede inscribir a la federación, si no es parte de, 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 de un club, obviamente antes era un club, pero tampoco el club se puede afiliar. Tiene que hacer asociaciones. Tiene que haber, antes querían 10 escuelas, 7 escuelas. Está uno obligado a asociarse con otras 7 escuelas. Pero esto, bueno, pues para cobrar. Y cada escuela debe tener mínimo 30 alumnos. Pero cada alumno paga. Entonces, cuando se inscribe una, una asociación, un, un nuevo grupo, que es instituciones de taekwondo, pues estamos hablando, cada una paga, pues alrededor de 90 mil pesos. Casi 100 mil pesos. Casi 100 mil pesos. Entonces, y esa es la única para poder acceder al deporte. Entonces, el que no está ahí no puede competir. Y entonces, ya al estar afiliado a la federación, como ya no hay manera de, de hacer nada, porque, pues bueno, tiene, tiene el poder, la delegación del, del, del estado. Entonces, si tú hablas mal de mí, te sanciono. Si tú estás, haces algo en la, en la asociación estatal, te quito. Y de repente ha deshecho asociaciones estatales. Y entonces, ahorita que hemos tratado de, de conformarlas como marca la ley, dice la, la federación, no, pues yo no te acepto. Ah, bueno. Entonces, puedes violar la ley como si te da la gana. Y bueno. De repente, eso, porque además es una práctica monopólica, decirle a los alumnos, ¿sabes qué? Tienes que comprar, uniformes adidas. Porque claro, reciben una, y si no es adidas, no puedes entrar. Ah, bueno, ahora ya cambié, ahora ya tengo tres marcas. Bueno, pues es una práctica monopólica prohibida. Sin embargo, ellos las hacen. Y reciben la regaliza. Sí, y si nadie les dice nada. Entonces, por eso, por un lado, es importante corregir lo que es la ley del deporte, pero también es importante hacer programas de Estado para llevar todos esos recursos, verificar que todos los recursos que se le dan a la federación se aplican para beneficio de los atletas. Porque aquí es para beneficio nada más de los directivos, ¿no? Y entonces, el atleta que quiere llegar, pues tiene que pagar sus inscripciones, ya no es, ni siquiera, porque realmente no es un espectáculo, como en el fútbol, que la gente, los recursos vienen, por el espectáculo. Así es. Aquí no es espectáculo, los que van a los torneos son los papás de los que van a competir, entonces, se le cobra al alumno, al atleta tiene que pagar y estar pagando, pagando, por competir. Entonces, cuando la federación los agarra, pues ya han pagado el cepesto y además dice la federación, ah, ahora ya es mío y ahora tienes que renunciar a la escuela, porque ahora ya eres mío. Y se cuelga la medalla de lo que... De lo que hace el atleta. De lo que sigue. Entonces, no hay esa verdadera promoción del deporte, no hay regulación. Una de las cosas muy importantes en esta cuestión deportiva es que los profesores estén capacitados y lo hagan en instalaciones adecuadas. Pero como eso tampoco está reglamentado, pues es el desorden. Y la federación lo que hace como un acto político, tú abres tu escuela pero vienes conmigo, ¿no? Y votas por mí y yo te doy. Entonces, abran como se les dé la gana y el que no está conmigo, bueno, está bueno. Está contra mí. Sí. Entonces, realmente al profesor después de haber sido entrenador de la federación y todo, por haberse opuesto, claro que ahorita lo han detenido, lo vamos a sancionar porque está hablando mal de la federación anticonstitucional, totalmente, ¿no? Pero entonces es realmente es un terrorismo federativo, ¿no? Tremendo. Y yo creo que se puede hacer muchísimo más porque hay sectores de la población como pasa en el básquetbol. Aquí estos niños triques, sí, salen de esas comunidades, son buenísimos y se les pone atención, son unos maravillosos jugadores, pues nadie les hacía caso. Entonces, en el taekwondo, y lo puedo decir aquí el profesor que ha andado por toda la república, hay verdaderamente competidores de altura, competidores que podían lograr mucho, pero no se les da seguimiento, además, oye, voy a competir, no, pues no tengo dinero ni para el uniforme, ¿no? Entonces, sí es muy importante que sea la ley y buscar, por ejemplo, pues a través de los diputados una organización que tenga injerencia, que sean los aspectos jurídicos en relación con todo el deporte, ¿no? Con todas las empresas que giran a través del deporte, porque finalmente el deporte está ligado a la actividad comercial y hay que regularla bien, ¿no? O sea, que sea derecho, no solo sea derecho vigente, sino positivo. Claro, claro. En realidad se cumple. Sí, 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 correcto. Hay otra problemática para todos los que practican el taekwondo, que ahora se debe practicar con estos petos electrónicos, así es, y son muy caros, nos relataba Ingeniero. Sí, a nivel internacional se compite ahora con petos electrónicos, donde van de una manera, pues, se dice que da más justicia en las confrontaciones a nivel internacional, pero actualmente son inaccesibles para el practicante común. estamos hablando alrededor de 300 euros, más o menos. 300 euros un uniforme. Sí, cada peto. claro, cada. Entonces, pues, eso sale de muchos. Del presupuesto de muchos. Y como bien decían, hace un momento, hay gente con mucho talento, pero que no, no tiene seguimiento, hay gente que practica taekwondo en los estados, pero no puede salir porque es inalcanzable. Si nosotros queremos organizar un torneo, necesitamos pedir el permiso de la federación y de la asociación, que más que permiso es un pago. Y ahí consideramos que están violando el artículo cuarto, constitucional, toda persona tiene derecho a hacer la actividad física y la promoción del deporte de una manera libre, sin ningún tipo de restricción. Otra de las cosas que estábamos viendo es que la Olimpiada Infantil y Juvenil por ahí de los 92, 93, se institucionalizó como un beneficio que daba el gobierno federal a todas aquellas personas que practicaran alguna disciplina deportiva sin más que ser mexicanos. Ahora, ahora cobran la Olimpiada, por ejemplo, yo soy presidente de la Liga de Tecuando y Zepalap, ahí la Secretaria de Desarrollo Social me dice, tú haces el torneo selectivo delegacional pero no debes de cobrar y así lo hacemos para fomentar la práctica deportiva a los niveles de la sociedad pero cuando llegan esos competidores a la etapa distrital entonces, a ver, echarle 600 pesos para tu derecho a la ficha. Debes de tener las empeineras debes de tener tu casco debes de tener tu peto o si no rentarlo debes de tener tu dobok de cierta marca se van hasta 6 mil pesos le mandamos una carta a este al director del deporte Horacio de la Vega oye, está pasando esto pero volvemos a la misma situación burocrática ellos no se hacen cargo de nada no les interesa realmente la 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 reglamentación de las escuelas ni la defensa de los de los deportistas ni de los atletas una persona puede hacer taekwondo en el patio de la casa sin ninguna restricción más que pues haber pagado sus derechos a la federación pero si no saben si hay luz que tenga piso ortopédico que tenga baños que tenga pues todos los requisitos necesarios para que la práctica de este deporte sea segura si nos quedamos en el en el en la eventitis es decir los gobiernos me da la impresión no sé si se coincidan conmigo en que se dedican a hacer eventos promocionales del deporte cito uno vino Michael Pelf este campeón olímpico y plantaron una alberca en paseo de la reforma hace dos o tres años hace tres cuatro años y a mí me llamó mucho la atención porque los que fuimos como espectadores ni siquiera había la infraestructura para poder observar este más que a unas unas 500 personas que alcanzaron un lugar pero eso estaba tremendo entonces y pagaron no sé cuántos millones de dólares por traerlo a la Ciudad de México a esa a ese espectáculo digamos y entonces con eso el gobierno pues se dice promotor del deporte pero no lo hace al revés invirtiendo digamos en infraestructura en capacitación en ¿no? desarrollo de y en dar las facilidades sí, sí y aquí como decíamos hace un momento fuera cuando decíamos del del evento de ajedrez bueno está invitado todo el mundo y el que quiera sentarse aquí pues que se sienta y que compita lo que no sucede en Taekwondo porque tienes que estar federado y el RUF y todo y entonces todo este dinero se usa nada más para promover sin tono y son y lo peor es que el menos beneficiado es el atleta bien conclusiones licenciado bueno yo creo que digo la forma en que funciona el deporte en México es a través del máximo órgano rector que es la CONADE ¿no? y a través de la CONADE pues bajan los recursos a las federaciones y yo creo que México o los gobiernos ahorita estábamos viendo el reportaje del diputado Gerardo Liseaga deberían de tomar ya como ejemplo otros países en donde el deporte ha sido exitoso porque ahorita ahora mismo se hablaba del éxito que tuvieron nuestros basquetbolistas en España siendo que es una federación o una asociación muy golpeada en cuestiones presupuestales de capacitación de apoyo de infraestructura y más sin embargo tuvo un buen éxito yo creo que es tiempo de que las autoridades los gobernantes quienes hacen las leyes le pongan precisamente atención al tema del deporte y pues apoyándose en la experiencia internacional de otros países que han sido exitosos en base a programas pues de corto, mediano y largo plazo empezar a implementarlos en el país para que nuestro deporte sea más exitoso así es ¿qué concluye doctor? pues yo un poco abundando en lo que dice el diputado pues realmente hay que tener esa visión del deporte y saber exactamente atender lo que es el deporte recreativo lo que es el deporte popular el deporte de competencia y el deporte de alto rendimiento porque pues esa es la base de todo uno nada más es uno como ejercicio para todos otro ya empieza a ser muy importante una rutina en todos los parques el deporte es recreativo ya el que empieza a ser de competencia bueno pero dar las facilidades y el de alto rendimiento porque es la única manera en la que podemos desarrollar el deporte obviamente quitando esas viejas esos viejos hábitos en las federaciones como en la basquetbol que a nosotros pues nos haría un gran beneficio porque estamos pasando por un momento muy crítico en la federación pues si efectivamente hay que aplicar la ley desde la estructura como marca desde el atleta que es la parte más delicada de nosotros es el que realiza físicamente el esfuerzo para llegar adelante los clubes las ligas deportivas las asociaciones y finalmente las asociaciones deportivas nacionales si se respeta esa normatividad creo que los recursos van a llegar hasta los atletas que es donde necesitamos que se inyecten los recursos para desarrollarlos para que compitan sin tantas trabas y creo que de esa manera podemos tener una mejor calidad en nuestros atletas a nivel internacional porque empiezas desde abajo desde abajo estaba haciendo la reflexión porque Irini y Oscar llegaron al alto rendimiento porque papá estuvo desde chiquitos desde el año estuvo así hasta la formación del alto rendimiento yo estuve ahí yo los formé pero en muy poco no todos tienen esa oportunidad entonces pero si lo podemos hacer algo semejante que las situaciones deportivas se se estupe de una manera que haya la promoción efectiva del deporte creo que va a cambiar México bien pues yo creo que es importante incluso para prevenir y combatir todo el problema que estamos viviendo actualmente la sociedad mexicana pues incentivar el deporte es una forma de estar bien físicamente creo que los programas de atención es a a personas que tienen estrés obesidad se pueden aninorar cuando tengamos una buena actividad y práctica del deporte así es y amigos amigas a nombre del licenciado Jorge Gaviño les agradecemos el favor de estarnos sintonizando y los esperamos el próximo lunes a las nueve de la noche en historias leyendas tradiciones y anécdotas de la ciudad de México y también los invitamos al jueves en respuestas y hasta entonces muchas gracias de la noche y a las nueve y a las nueve las nueve las nueve las nueve Gracias.